Galo, galo para poder empezar el año de la mejor manera y tratar de jugar, que es lo más importante que tiene cada jugador. Esta situación del rodízio, ¿cómo interpretas que son dos goleiros del mismo nivel técnico? ¿O de repente pasó por selección, Copa del Mundo? ¿Es una situación nueva para ti? No, no. Creo que, bueno, porque cuando hay un entrenador nuevo, el entrenador busca la mejor opción para poder jugar. Yo creo que tanto Araña, Renan o Carini pueden defender el arco del atlético. Yo creo que de nuestra parte tenemos que entrenar y demostrar al entrenador que podemos jugar. Obviamente que en el arco puede jugar solo uno, entonces hay que tratar de estar vivo, de entrenar y estar positivo. Y cuando le den la posibilidad de jugar, tratar de hacerlo bien. ¿Cuál es la evaluación que hiciste? ¿Cuál es tu trabajo aquí en la última temporada? ¿Viste que tiene que mejorar alguna cosa para este año? Muitas personas dicen que el Carino es un año muy atentado, a veces de una forma aquí en el exterior, de esta manera. ¿Cuál es el evento que tiene que mejorar este año? No, yo creo que... Que la Belén siempre tiene cosas para mejorar. Trataremos de corregir cosas. Creo que se terminó el año de una manera irregular. Perdiendo muchos partidos, dejando escapar el lugar en la Libertadores, que era el objetivo que teníamos. El campeonato también. Pero quiero mejorar. Yo, personalmente, quiero mejorar todo, porque siempre hay cosas para mejorar y trataremos de seguir aprendiendo cosas. Para el goleiro, más que los otros jugadores, tal vez, el ritmo de juego debe ser más importante. Es preciso tener ese ritmo de juego. En este caso, una partida juega uno, otra partida juega otro goleiro. ¿Eso no atrapalha un poquito esa sequencia de juegos para tener el ritmo de juego? Es mejor... Es mejor tener un goleiro bueno en el momento, o el goleiro va quedando bueno con el ritmo de juego? No, yo creo que el entrenador ya lo dejó claro. Creo que dijo que contra el América jugaraña, ahora el domingo supuestamente va a jugar Carini. Y después ya va a decidir. Entonces yo creo que ahí ya va a quedar el arquero titular definitivo. Y lamentablemente el otro compañero va a tener que esperar. Voy a repetir, el problema es que el arquero juega solo uno y el otro generalmente no juega. Entonces el que juega va a tener ritmo de competición, va a estar bien. Y el que no juega va a tener que entrenar todos los días en la semana para tratar de esperar su oportunidad y tratar de hacerlo bien. ¿Y cómo analiza Carini este comienzo de trabajo como técnico de Luxemburgo diante de expectativas que fue creada con relación a este elenco de atletas para 2010? No, yo creo que la expectativa es buena. Los objetivos están claros. Ya todo el mundo lo sabe. Apostar a la Libertadores, llegar a la Libertadores, pelear el campeonato. Obviamente que recién es muy poco tiempo para analizar si las cosas están haciendo bien, si están haciendo mal. Obviamente que lleva un tiempo eso, pero yo creo que a medida que el técnico ya tiene su equipo, a medida que pasan los partidos, el equipo va a jugar mejor. Y ahí se van a analizar. Yo creo que se está haciendo un trabajo muy serio y creo que el atlítico está por el buen camino para lograr sus objetivos. Lo segundo que reveló hoy es que durante la pretemporada se quedó más muscular. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo se evaluó ese periodo de la pretemporada? No, el problema es que cuando están las perras uno aprovecha para estar con la familia, con los amigos y generalmente hacer muy poco deporte. Entonces ahí uno pierde tal vez un poco de masa muscular. Pero después con la pretemporada que estás aquí en el atlético, con la ciudad que hay 40 grados de calor, uno va volviendo a tener masa, va perdiendo gordura como dicen acá. Entonces son cosas normales, yo estoy bien y trataremos de hacer lo mejor si nos toca para el domingo para poder jugar. Karim, ya te dice bien claro que el entrenador estoy observando, ¿pero usted se siente preparado para volver a ser el titular de atleta durante toda la temporada? ¿Usted se siente mejor que la Aranha? No, sería una falta de respeto decir si estoy mejor que la Aranha, mejor que Renan, eso no porque no es así de decir si soy mejor, no me gusta. Sí que me siento en condiciones de poder jugar y poder hacer las cosas bien. Pero vuelvo a repetir, hay un entrenador nuevo que está buscando su equipo, su arquero, entonces creo que para todos es una motivación extra. Y trataremos de cada uno a su manera, a su manera de atacar, con su técnica, con sus formas, tratar de demostrar lo que podemos jugar. Yo trataré de hacerlo a mi manera, Aranha a la de él y Renan también. ¿Cómo que viste la estrella de Jairo Campos, un jugador que se destacó en el primer juego, inclusive evitó un gol de América? ¿Cómo que viste el fútbol de este nuevo compañero? No, yo creo que Jairo ha hecho un gran partido. Sabemos lo que significa jugar un partido en el Atlético, en el Mino Grado. Cuando uno no tiene el idioma para poder comunicarse, que siempre es difícil, creo que él demostró la clase de jugador que es y lo importante que puede ser para el grupo. Y espero que el partido del domingo haya sido uno de los tantos partidos que él pueda dar la alegría a la gente. Ahora hablamos sobre otro jugador, sobre Renan Rivera. ¿Vocés que fue un goleiro de Copa del Mundo, jugó con otro grupo de goleiros, Buffumón, Julio César, todo? ¿Cómo que se ve? ¿Qué futuro se ve para ese goleiro que el Atlético tiene tanta confianza en él? Que fue un goleiro de selección de base y mucha gente apuesta para ese goleiro del Atlético en el futuro. No, justo estábamos hablando con él y yo le dije que de aquí a poco él va a tener que ser el arquero del Atlético Mineiro, porque tiene personalidad, tiene técnica, es joven, ya ha jugado cosas importantes, estuvo en la selección de Brasil también. Está entrenando muy bien, es muy profesional. Entonces yo creo que lo conversamos con él, con Aranha, que ojalá que de aquí a poco tiempo el Atlético Mineiro pueda tener un arquero por muchos años. Karim, el Aranha comenzó en este juego pasado, fue a estrella, teóricamente un juego más difícil, que es un clássico contra América. No, yo creo que por experiencia creo que no es un partido fácil, todos los juegos son difíciles y no se puede decir que un partido es más fácil que el otro, porque sería faltar el respeto a los más colores que están jugando en otros equipos. Entonces, para mí cada partido es una final y así hay que tomarlo y así hay que jugarlo porque es de la única manera que el equipo puede crecer y se pueden lograr los objetivos. Gracias. Galo, Galo.